El 23 de abril celebramos el Día del Libro, un buen momento para comprar más barato porque en casi todas las librerías rebajan los precios y una ocasión para propiciar los encuentros entre lectores y escritores. Desde este programa, desde Solidarios, vamos a compartir unos minutos con cuatro autores, José Manuel Muñoz, poeta y contemporáneo de Miguel Rosal, ambos tienen 39 años. El novelista Ventura Pazo, que ha publicado dos novelas y estaremos también con Paco Aguilar, más dado al relato humorístico. José Manuel es un artista prolífico porque siempre está escribiendo, a todos lados va con su cuaderno y su bolígrafo. Más se lo cuente con la palabra escrita que con la palabra hablada, dice que lo hace porque siente la necesidad de expresar lo que hay en su interior. Yo quiero sacar, quiero también voy a tirar también. Lo suyo es la poesía y de hecho ya ha ganado un certamen que le ha permitido publicar un poema en el libro Cuando sueño, junto a otros 16 autores que como él tienen algún tipo de discapacidad intelectual. Discapacidad que no le ha impedido encontrar palabras sencillas que expresan las razones que pueden llevar a un hombre a tener la necesidad de escribir. Además de escribir José Manuel Baila, desde hace 18 años pertenece a la compañía Danza Móviles, para la que ha escrito el guión de uno de sus espectáculos, Dame un Segundo. La obra lleva dos años en cartel. La han llevado a Alemania, Jordania, Suiza o Gran Bretaña, además de a todas las provincias andaluzas. Aún sigue funcionando con éxito. Este es un fragmento del poema que da título a la representación y que el autor ha tenido a bien leer en persona para nosotros. Cuando se levantó por la mañana, la siguiente calle estaba blanca. Luego pasó a pesar de frío, pensando que después de todo no se había alado. Hacia el destino donde las palabras sobran y el aire se toca. Ventura Pazos perdió la vista a los cinco años. Hoy tiene 53. Siempre ha escrito. Para los sentimientos no hay barreras, porque la necesidad de expresarlo se impone a la discapacidad. Empecé a escribir desde muy pequeño y yo creo que era la necesidad de contar cosas que a mí se me pasaban por la cabeza. Es decir, que mi fantasía tenía necesidad de volar y la única manera que tenía de plasmar eso era a través de escribirlo. Ventura ha publicado dos libros. El primero fue una novela titulada El Evangelio Apócrifo de Salabarría, con la que quedó finalista en el Premio Ateneo de 1990. ¿Realmente qué es el Evangelio Apócrifo de Salabarría? Yo decía en aquella época, pues con bastantes años menos, un poco con la osadía de la juventud, que era el vómito de religión que yo necesitaba soltar. El último publicado ha sido Cuentos de Carnaval, otra novela en la que narra las peripecias de seis personajes que se encuentran en el Carnaval de Cádiz. Una manera de rendir tributo a su tierra porque él es gaditano de nacimiento y corazón. Licenciado en Geografía e Historia y profesor de EGB, trabaja en la ONCE como presidente del Consejo Territorial de Andalucía, Ceuta y Melilla. Una tarea que compagina con la escritura con igual afán que su gusto por la lectura. Busco evasión y evasión en el sentido más profundo de la palabra. Es decir, la evasión no es la distracción o buscar una historia que pueda ser más o menos interesante, sino la evasión es buscar otras maneras de saber cómo la gente siente o piensa o vive. Hay personas que tienen un interés espontáneo por la lectura, otras lo desarrollan gracias a los estímulos que reciben en su entorno. Es el caso de este taller del Centro Aprosub en la localidad cordobesa de Montilla. Los alumnos de Lourdes Albornoz han logrado ya varios premios. El último, el de Miguel Rosal, ganador del último certamen de la FEAP. Es un poema con el que rinde homenaje a la memoria de sus padres. Yo, campo hermoso y extenso, montaña, llanura verdosa, pueblo grande y pequeño, ardea, gente que vive, campo de olivo y aceite, viña, uva y vino, ajo sembrado, cebolla, tomate. Y yo me encuentro solo, vacío y triste, en silencio. Recuerdo a mi gente que ya no está, recuerdo a mi familia. El reconocimiento de su trabajo como escritores o escritoras es una fuente de satisfacción que mejora la autoestima y les ayuda a superarse. Además, funciona como terapia para el autocontrol. Te desahoga uno y me viene bien. Y me gusta escribir. Desde hace más de diez años, Paco Aguilar hace el programa Sin Barreras en Canal Sur Radio. Se centra en la discapacidad. A él mismo, hace tres décadas, le diagnosticaron esclerosis múltiple. Músico, actor, escritor y, sobre todo, humorista, el primer libro que publicó fue El humor como muleta. En los libros míos no hay mal humor nunca, ni personajes raros, ni nada de nada. Hay gente muy normal y muy corriente que tiene gracia por algún motivo, ¿no? Y que a mí me hace gracia las cosas que pasan. Y yo lo que estoy dando es diversión muchas veces, ¿no? Diversión da y diversión lleva, porque lo pasa bien hasta cuando los escribe. El último se titula Tropezando con bordillos. Me he puesto a escribir alguna vez y me he reído yo solo. Yo he estado a lacrimones inventándome una mentira tremenda de alguien, porque empecé contando la verdad. Digo, esto así no va a ninguna parte, esto sigue por otro lado y me lo voy a inventar. Y me lo he inventado. Su enfermedad hace que cada día le resulte más complicado leer y también escribir. Sigue siendo muy ágil con la palabra para el deleite de todos los que le escuchan. Palabras, pensamientos que ayudan a todos a ser más felices, a cada cual según su capacidad. Gracias.